Hola, bienvenido a CD Coronado. Y aquí tienen un video respondiendo a los palurdos de la última semana. ¡Empecemos! Hoy les voy a hablar de un tema que los va a ayudar mucho en temas de discusión. Las generalizaciones. Muchas personas usan la expresión, ¡No generalices! ¡No todos son así! Esa expresión es incorrecta. Porque cuando uno usa una generalización, no está hablando de absolutamente todos. Es decir, no se está apelando al 100%. ¿Por qué? Porque generalizar viene de la palabra general, que significa comúnmente, normalmente, mayoritariamente. Tú sabes, o sea, cuando uno dice rasgos generales, quiere decir basta mayoría, estadísticamente. Entonces, cuando yo digo, las puertas son rectangulares. ¿Eso quiere decir que digo que todas las puertas, cada una de ellas, es rectangular? ¡No! Quiere decir que normalmente, por lo general, valga la redundancia, las puertas son rectangulares. Pero puede haber una que sea redonda, o sea, un triángulo, yo qué sé. Pero eso es a lo que se refiere una generalización. Tú podrás decir, ¡Oye! Pero eso que estás diciendo es muy estúpidamente obvio. Y sin embargo, muchos retardados aún no entienden algo tan sencillo. Si quieren pruebas, pueden revisar los comentarios de mi último video sobre la industria latinoamericana y el crowdfunding. Sí, ahí verán a una gran cantidad de personas cometiendo el error que acabo de mencionar. Porque si uno quisiera expresar que cada una de las puertas es rectangular, uno tendría que decir, ¡Todas las puertas son rectangulares! ¡Absolutamente todas! Pero decir, ¡Las puertas son rectangulares! es ambiguo. Puedo referirme a varias puertas, la mayoría de las puertas, a unas cuantas puertas. No se sabe hasta que lo aclare. Y sin embargo, en el video aclaré varias veces, por ejemplo, con el tema de los genes, que no me estaba refiriendo a todos los latinoamericanos. Y muchos dicen, ¡Sí! Te referiste a todos los latinoamericanos. ¡Claramente dijiste! ¡Los latinoamericanos son mediocres! ¡Sí! Por lo general, no estoy hablando de todos. En el mismo video lo aclaro. De hecho, yo estoy incluido en ese grupo. Yo soy un latinoamericano. Por si aún no se habían dado cuenta. Así que... Sí, eso es lo que... No voy a decir que eso es lo que yo creo. Yo creo que es lo que ustedes también creen. Que por lo general, el latinoamericano es mediocre. También cometieron el error de asumir que yo estoy hablando de un gen latinoamericano. Yo nunca dije que había un gen latinoamericano. No me gustan esas palabras. Yo dije, ¡Está en sus genes! Hablando de forma general. ¡Está en sus genes! ¡Ser mediocre! Eso no quiere decir que hay un gen latinoamericano. Porque en Latinoamérica hay sangre aborigen, sangre mongol, hay sangre europea, caucásica, hay sangre negroide, etcétera, 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 etcétera. Pero por lo general, un latinoamericano suele ser la mezcla de un amerindio, es decir, de un aborigen, y de un español, un caucásico. Por lo general. No siempre es así. Entonces, ¿por qué dije yo eso? Porque dejando de lado las posibles propiedades que pueda tener la mezcla de un aborigen y un español, se sabe que el latinoamericano evolucionó, creció, se desarrolló en un ambiente en donde no le faltaban muchas cosas. Compara eso, digamos, con los japoneses o los rusos, en donde tuvieron que pasar horribles tormentas de nieve y les faltaban los recursos y tuvieron que encontrarlos. Es decir, si ellos hubieran sido mediocres, si ellos se hubieran conformado, literalmente se hubieran muerto. Y el latinoamericano pasó por eso. Pasó por un ambiente en donde podía conformarse. Porque tenía muchos recursos a la mano. Eso es a lo que yo le atribuyo a la cuestión de los genes. Por eso digo, está en sus genes. Lo está. Y muchos van a apuntar al hecho de que no profundicé en ese tema. Porque no hay estudios de eso. Nadie cree eso en la comunidad científica. Bueno, en realidad sí. Sí, es muy apoyado esto en la comunidad científica. También es muy censurado. Y si yo no profundicé en ese tema es porque en mi canal de animación, suelo tocar muchos temas. O sea, me suelo desviar del tema de la animación y suelo tocar otros temas. Pero suelo no profundizar en ellos para no desviarme del tema principal. Que en ese caso era el crowdfunding. Pero si quieren investigar y entender por qué los genes tienen mucho que ver en el desarrollo mundial, pueden checar los links en la descripción del video, en donde les dejo unas aproximadamente 400 páginas de datos fríos. Comprobando, porque efectivamente los genes tienen mucho que ver en el desarrollo mundial. También están las personas que suelen hacer lo inverso. Suelen agarrar lo general y lo convierten en una particularidad, en algo específico. Por ejemplo, yo hablé del crowdfunding en general. Y sin embargo, llegó gente a decir que yo estaba diciendo que el latinoamericano es mediocre por no apoyar a Team Loco. Yo nunca dije eso tampoco. Eso es un reduccionismo de mi video. Porque el crowdfunding podrá ser de animación, podrá ser de costura, podrá ser de deportes. Y por lo general, nunca se cumple. Bueno, no sé un absoluto ahí, pero se entiende la idea. Por lo general, no se suele cumplir el crowdfunding en Latinoamérica. Sea de lo que sea. Entonces, no solo es Team Loco. ¿Qué nos dice eso? Que el latinoamericano sí tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? El hecho de que, a diferencia de, por ejemplo, Japón, de nuevo, que es una población menor a la latinoamericana, suele tener más intereses que el latinoamericano. Es decir, el latinoamericano es apático. No suele tener muchos intereses. No suele interesarse por la animación, ni por la cinematografía, ni por las artes plásticas, ni por la literatura, ni por la ciencia, ni por las matemáticas, ni por etcétera, 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 etcétera. No por nada hay mucha obesidad. No por nada hay mucho analfabetismo. No por nada hay mucha pobreza. No por nada hay mucho desconocimiento. Y por ende, es algo que se ve reflejado en nuestro... ...estilo de vida. Ahora, ¿digo yo que Latinoamérica está condenado? Bueno, eso es algo que yo no puedo afirmar al 100%. Pero es lo que yo creo, es lo que yo veo más probable. ¿Significa eso que tú estás condenado? No. Bueno, una persona tenga los genes que tenga, bueno, sin en los extremos, puede superarse a sí misma. Pero esperar a que medio continente se supere, es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Digo, hasta yo tengo mis propias inferioridades genéticas. Sí, soy inteligente, pero no tengo huesos muy fuertes. No tengo un cartílago muy resistente. Mi piel es muy sensible. Mi vista es precaria. De hecho, tengo una mutación genética en los ojos. Así que yo no veo por qué a la gente le afecta tanto saber que no poseen genes superiores. Es decir, todos tenemos nuestras inferioridades genéticas. No está mal admitir que los negros corren más rápido que nosotros. No está mal admitir que los judíos tienden a ser más inteligentes que nosotros. Naturaleza, o sea, nada es igual. Normal. Como podrán haber notado, es un tema muy sencillo, o sea, extremadamente, estúpidamente simple. Pero, si te pones el saco y te sientes aludido, arrecho, con el culito ardido, obviamente vas a decir cosas tan retardadas como el que yo dije que la educación no sirve. Obviamente, se va a nublar tu juicio y no vas a poder entender la más simple de las mierdas. Y eso es lo que significa generalizar y usar absolutos. So long it's been great. It's been well.